... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Accessrio. Descargay centro. cieh. ắ�. ¡Vale, Arit! ¡Vale, Arit! ¡Dale! ¡Dale, Pichi! ¡Dale, Pichi! ¡Dale, Pichi! Mira cómo hago unos shorts y después los hacemos los otros. Bueno, a ver... Hay que seguir siempre la pelota. ¡Vale! 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 Ahí cuando mete el gol hay que ponerle... Primero lo deja grande, que aparezca. Sí, que aparezca grande. Cuando va a patear, le achicás al arco. Le achico al sur. ¿Está? ¿Solo? Sí. ¿O la va? Ah, sí, ya sé. Primero lo dejo grande y después... Achicalo poquito cuando lo va a achicar. ¡Vale! 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 ¡Vale, Andy! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién es Román ya? Sí, es Román ya. ¡Vo, Andy! ¡Vo, Andy! ¡Vo, Román ya! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Largué! 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 Y sabe que el arquero para este lado no se tiraba. Tiene que parar el otro tampoco se tiró. Che, no. Un poco fuerte va de este lado. ¿Quién va ahora de Che a vencer? ¡Lulga Bullman! ¡Gu Border! ¡Gu Border! ¡Gu Border! ¡Largué! ¡Ja ja ja ja! Este es el tercero de los centenarios. ¿Y si lo erra? Si lo erra, ¿qué pasa? No. ¡Daniel, Chalo! ¡Gracias! 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 Para mí los finales son fuertes. Estos pegritos cancharían picándole a un ángulo. Así. Ya se golpeó pera en él. Nosotros cualquiera de los dos usamos eso o usamos esto. No sé. Ahí. Ahí. El arco es ese. Ese. Sí. Y el poder es este. Pero me sale el árbitro. El bueno. ¡Gracias! 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 Como ahora se pusieron 1 a 1. Y el cuarto penal es centenario ahora. ¿Y si lo erra? ¿Se lo erra? ¿Qué pasa? No. 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 Y si el segundo se mete el último lo gana. ¡Ale, carti! ¡Dale! Y después el quinto. ¿Para el segundo? Para los dos. ¡Gracias! 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 ¿Ahora qué más? Bueno. ¿Cuál? Espérame. Vamos a verlo antes, Rubi. Espérame. Esperamos que lo venga. A ver... …déjame. …déjame. se lo metió ahora y por eso es mitopatía y si lo derra si lo derra si en pasión pero no lo derra ¡bien! ¡bien!